Panorama Regional, informando a Boyacá. En Corferias, ganadores carpeta de estímulos, recibieron incentivos, 16 becas otorgadas. El 31 de agosto se desarrollará una versión más de la campaña contra el cáncer gástrico y de mama. Aprobado proyecto que beneficia al sector agrícola de Boyacá. Capturado alias Vladimir, sembraba el terror en el barrio Gaitán de Tunja. Por un puente festivo seguro en la vía, policía recomienda precaución en las vías. Tunjanos disfrutaron del campeonato de baloncesto masculino Sub-21. Iniciamos con las noticias. Se prolongará la vida útil del relleno sanitario de Pilgua. El alcalde de Tunja, Pablo Cepeda Novoa, en compañía de funcionarios y Servitunja y comunidad de Pilgua, realizaron siembra de árboles que dará inicio a la construcción de la planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario de Pilgua. Esto permitirá que los residuos lleguen directamente a la planta para ser seleccionados y aprovechados, reduciendo el porcentaje que debe ser dispuesto en el relleno. Es una obra muy importante, pareciera que fuera una obra pequeña, pero la trascendencia que tiene es grande por toda vez que lo que se hace con esta planta de aprovechamiento es eso, evitar que muchos de los residuos que llegan al relleno, pues permanezcan en el relleno y se acorte la vida útil del mismo. Aquí vamos a hacer un nuevo aprovechamiento, seguramente todo lo que recojamos acá en esta planta de aprovechamiento de residuos, pues va a irse para otro lado y lo van a utilizar en otro lado, ampliamos la vida útil del relleno y además ecológica y ambientalmente estamos haciendo una protección importante. Parte de eso es el inicio de esta arborización que hemos hecho hoy y que se seguirá haciendo para mejorar cada día más el ambiente, para que tengamos aire mucho más puro y que las condiciones de este relleno sanitario sean óptimas para el servicio de la comunidad. Para los habitantes del sector este proyecto aporta a la solución de la problemática que por varios años se ha presentado. No, pues para la comunidad me parece que muy buena, porque hemos entendido y lo que nos han socializado es que va a haber un sistema de aprovechamiento, especialmente los residuos orgánicos que son los que más producen los olores y los vectores contaminantes. Esta planta pretende hacer una separación en el sitio de los residuos que llegan al relleno, es decir, los que han dejado pasar los recicladores para el caso de Tunja y los que llegan a otros 63 municipios, se separarán los metálicos, ferrosos, los aluminios, los aprovechables como cartón, vidrio y demás, y aparte los orgánicos. Con los aprovechables se tendrá previa separación y tratamiento para generar inocuidad. Se procede a su compactación en forma de cubos que serán comercializados. La parte orgánica irá a una gran compostera que permitirá al futuro generar un compost que sea comercializado como un abono de alta calidad. Lo mejor de la gastronomía, la cultura, la fotografía se vivió en Boyacá, en Corferias. Boyacenses residentes en Bogotá, nariñenses, antioqueños, tolimenses, llaneros, costeños y bogotanos fueron algunos de los asistentes a la inauguración de Boyacá Bicentenario en Corferias, evento que se llevó a cabo en el centro de negocios y exposiciones más grande del país. En la ceremonia de inauguración participó Nairo Quintana, quien a través de un video promocionará a nivel nacional la campaña Boyacá más segura en Bicentenario. Así que este año quisimos convocar a el más ilustre de todos los boyacenses, el boyacense que nos hace sentir más orgullosos a todos los boyacenses, una gloria del deporte pero también un gran ser humano que ama profundamente a Boyacá y que siempre está interesado en ayudarle a Boyacá, es nuestro querido Nairo Quintana. Quisimos a él convocarlo, le pedimos que nos ayudara a él como imagen de esta campaña y que mejor embajador y que mejor representante de Boyacá para Colombia y para el mundo que el gran Nairo Quintana. Para mí es un orgullo, ya lo había dicho antes, poder hacer parte de esta campaña, una campaña donde verdaderamente lo hace sentir orgulloso a uno de vivir en un lugar de Colombia que es el más seguro e invitar a toda la gente que nos visite, que nos conozca, que conozca su gente, que conozca su gastronomía y para los que quieren comenzar a probar que vengan aquí a Corferias esta semana, que los atenderán con los brazos abiertos. Asimismo se contó con la presentación artística Aquí Nació Colombia del Grupo Otrora y la Academia Anállades. Con su puesta en escena Así es Boyacá, los asistentes se deleitaron con las canciones del Cholo Valderrama, los grupos Cadivan y Cimarron que se presentaron en la Plaza de Banderas. Lo mejor de la artesanía hizo presencia donde los visitantes se deleitaron y apreciaron el talento que hay en Boyacá. Es una muestra que venimos trabajando con 14 artesanos del departamento en torno al tema del Bicentenario. Entonces todos los artesanos trabajaron piezas de gran formato, hay diferentes oficios, van a poder apreciar oficio de metal, oficio de la madera, hay cerámica, hay alfarería, hay metalistería, y cada uno trabajó entre una y tres piezas, es un trabajo que vienen desarrollando entre cinco y seis meses. La pieza que tenemos aquí en este momento en primer plano es un ajedrez en el que se narra la batalla. Digamos que simbólicamente está en el centro, es la rendición de Barreiro. Entonces tenemos a Pedro Pascasio y a su acompañante cuando lo encuentran y Barreiro quiere chantaje, bueno no es un chantaje sino comprar a Pedro Pascasio con la bolsa de monedas. Igualmente los creadores de la famosa ruana bicentenaria dieron a conocer este producto que sigue materializándose por diferentes regiones, así como la elaboración de canastos que buscan sustituir por completo el plástico y ayudar a la preservación del medio ambiente. Junto con una diseñadora de la gobernación hicimos el diseño para la conmemoración de la ruana bicentenario. La idea nace desde la gobernación, entonces ellos nos habían visto por internet y se acercaron hasta la empresa para hacer en conjunto una ruana que representara por un lado el trabajo campesino y por otro lado como qué significa en realidad la ruana para los boyacenses. La ruana bicentenario significa trabajo, significa tesón, significa constancia, significa libertad porque fue la prenda con la que nuestros guerreros, fue la armadura con la que nuestros guerreros cruzaron los páramos para llegar hasta el pantano de Vargas. Estamos poniendo el canasto de moda porque estamos colaborando con el medio ambiente, más fibra, menos bolsa. Nosotros venimos especialmente de Boyacá, en Corferias, porque Boyacá es para vivirla. Tenemos la invitación a todos los colombianos que vivimos aquí en el municipio local, en el departamento, en la nación y a nivel internacional que ya conocen nuestros productos. Todos vemos que estamos ya utilizando el canasto, menos bolsa porque eso es lo más importante con el medio ambiente. Gastronomía, pintura, joyería, productos lácteos y sus derivados, cerámica y fotografía también hicieron parte de esta muestra cultural en la capital del país. Sí, el Valle de Tensa es muy rico en la cantidad biodiversidad que tenemos. Hay gente que lo compara como con un mini Amazonas, por decirlo de alguna manera. Tenemos gran variedad de aves, insectos, anfibios, rectiles y todo este tipo de microfauna es la que nosotros hemos venido fotografiando ya algunos años, teniendo muy buena visibilidad, sobre todo en redes sociales y cambiando un poco el chip de la gente como de que no vea como estas especies como la araña, la serpiente, sino humanizando un poquito, poniéndoles un nombre fantástico y una historia, creando un mundo fantástico alrededor de todo eso, que es Marduk, tierra de gigantes, donde hay reyes, princesas, doncellas, que son historias fantásticas con personajes reales. Es un insecto alzando vuelo, si me entiendes, está en su palito y está despegando. Esta tiene como 15 intentos para llegar a tomar esta fotografía. Esta estuvo representando a Colombia en el Mundial de Fotografía en Noruega. No es fácil lograrla. Por este otro lado, esta ranita que ves acá, esa ranita la rescatamos de la mandíbula de una gata. Se la estaba comiendo y yo la vi y la perseguí y le quité la rana, porque pues creo que un gato no debe estar en la montaña o en una finca consumiendo lo que realmente es nuestra biodiversidad nativa como anfibios y aves. Tenemos unos lugares representativos como el Chuscal, el Gualanday, la comunidad uva, en sus tradiciones naturales, como la vivienda, la forma en que asumen sus tradiciones, como la cocora, que es una etapa en que la mujer pasa de desarrollo de niña a mujer. Entonces, hay todo el proceso, digamos, de todos estos rituales, el vestuario, la artesanía, todo lo que es tan importante para reconocernos como boyacenses también. Cubará también es boyacá, los indígenas también hacen parte de nuestra cultura, por eso quería representar esta muestra para mostrar algo de lo que somos. Asimismo, se contó con la presentación artística Aquí Nació Colombia del Grupo Otrora. Boyacán Corferias contó además con la mayor exposición de cultura y tradiciones boyacenses, con siete pabellones, cuatro espacios cerrados, el área de banderas, más de 320 stands, 724 empresarios ubicados en 36.000 metros cuadrados, más de 800 artistas y cultores en escena y siete tarimas en simultáneo. El municipio de Sogamoso también se vinculó y participó en Boyacán Corferias. Expositores de cuatro empresas y unidades productivas que hacen parte de los procesos de emprendimiento y fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo participaron en Boyacán Corferias con el apoyo de la alcaldía de Sogamoso. Bienvenidos al stand de la ciudad de Sogamoso, auspicio y apoyado por la Secretaría de Desarrollo y Turismo y la Administración Sogamoso Incluyente. El día de hoy les queremos mostrar el trabajo de los niños de Morcán, del colegio Nuestra Señora de Morcán, que hace parte de la Asociación de Artesanos de Morcán, AMB. Somos una unidad productiva de dicha organización que ha sido apoyada por la Secretaría de Desarrollo y Turismo. Como les decía anteriormente, tenemos un trabajo en arcilla. Es un trabajo artesanal, hecho directamente por los estudiantes, desde donde la materia prima es de la misma vereda de Morcán y el producto terminado sale del taller del colegio. Tenemos la arcilla como una muestra de la memoria, de la historia de nuestra gente de Morcán. Y también el carbón. La talla de carbón hecha por nuestros niños del colegio. También es una unidad productiva presente en ambos. Y en este carbón se refleja la maestría, la destreza de nuestros estudiantes. El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, César Caro, confirmó la participación de las empresas AlfaSoc, Biometrón, Pegantes UAMOX y la marca Morcá, Asociación de Artesanos de Morcá. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba regional boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Un super millonario de 100 millones de pesos. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Seguimos con Panorama Regional. Ganadores del programa Carpeta de Estímulos recibieron incentivos. 16 becas otorgadas. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, adoptó la carpeta Estímulos para Procesos Artísticos y Culturales, con el fin de fomentar y fortalecer los diferentes campos del arte y la cultura en la capital boyacense, generando así oportunidades de participación en iniciativas con ciudadanos para acceder a recursos públicos. Hoy hemos entregado un premio especial y 16 becas para premiar a esas personas que se presentaron y que fueron elegidas en un proceso especial. Adopta esta política nacional de carpeta Estímulos y se hace dentro de esos principios constitucionales de la transparencia, de la participación, de la inclusión, para que los artistas y cultores de la ciudad tengan la posibilidad de acceder a esos recursos con la presentación de esos proyectos. Ya se crea una cultura en el municipio del artista y el cultor, presentarlos para efectos de acceder a esos recursos. Nos complace mucho eso porque se mueve toda la actividad artística y cultural de la ciudad. De esta forma se busca incentivar a los artistas, gestores, creadores, investigadores y emprendedores culturales residentes en la ciudad de Tunja, mediante el otorgamiento de estímulos, preservando la diversidad de cultura a nivel nacional e internacional y brindando espacios de encuentro y convivencia. Ganamos con un ensamble musical de la Casa de la Música, la beca de circulación internacional. Es tal vez la primera vez que un proceso de formación independiente sale del país. Entonces vamos a estar con ellas en Cuenca, Ecuador, representando nuestra ciudad de Tunja y el departamento de Boyacá. Un total agradecimiento a la alcaldía de Tunja, a nuestro señor alcalde y la idea de seguir fortaleciendo este espacio que contribuye precisamente a que procesos de formación y todos los artistas podamos desarrollar nuestros trabajos de la mejor manera. Los estímulos fueron otorgados en dos modalidades. El primero catalogado como premio municipal, que tiene como propósito reconocer y destacar la labor y los procesos artísticos y culturales realizados por creadores, investigadores y gestores culturales, cuyo trabajo haya enriquecido la memoria cultural y artística de la ciudad, el departamento y el país. Y el segundo como becas que tienen como objetivo incrementar las oportunidades de creación, investigación, fomento y circulación a través del desarrollo de proyectos artísticos y culturales. El próximo 31 de agosto se realizará una versión más de la campaña contra el cáncer de mama en Villa de Leiva. En Villa de Leiva durante varios años se viene adelantando la campaña contra el cáncer de seno, gracias al apoyo de la alcaldía y al buen corazón de un médico especialista que ha querido brindarle una mejor calidad de vida a las personas más vulnerables y que ha convocado a los mejores médicos para tratar estas patologías. Soy cirujano de cáncer de mama, congrego a médicos especialistas de la clínica del country en las cinco principales patologías de cáncer en Colombia. Esto va a ser increíble con el apoyo del señor alcalde. Vamos a hacer la campaña de esas cinco primeras causas de cáncer en Colombia. Tenemos el apoyo de la alcaldía, de los rotarios, de la Juan N. Corpas, de la clínica del country, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud. Es una situación preciosa, es una campaña que llevamos haciendo ya nueve años, pero esta va a ser muy especial porque cáncer gástrico en Boyacá es de alta incidencia, muy alta. Es en el altiplano cundiboyacense y en la parte de Pasto, de Nariño. Entonces yo creo que vamos a impactar. Tenemos el apoyo irrestricto de la clínica del country en toda la parte logística. Esto no vale un centavo. Es absolutamente gratis para la población vulnerable. Asimismo nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro Raspa Millonario el mejor plan de premios al mejor precio. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. La encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. En Panorama Regional. Seguimos con Panorama Regional. Aprobado el proyecto que beneficiará al sector agrícola de Boyacá, aportando al cuidado del medio ambiente. En el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue priorizada, viabilizada y aprobada la cuarta iniciativa que integra la Estrategia de Desarrollo Sostenible hermana de Boyacá Bio, denominada Boyacá Agro. Muy felices, acabamos de aprobar el cuarto proyecto en recursos de regalías de ciencia y tecnología, gracias al liderazgo de Sara, que se ha encargado de este tema, a la Secretaría de Agricultura. Cuatro proyectos importantes, el primer proyecto que hicimos fue agroecología, el segundo proyecto cierre de brechas tecnológicas para agricultura, el tercero policultivos y este cuarto que tiene que ver con adaptación al cambio climático. Este proyecto lo ha liderado CEITAS, lo ha liderado la UPTC, también con el apoyo del CIAT, un centro tecnológico de agricultura. Y bueno, estamos muy felices porque ya sumamos 53.200 millones de pesos y con el proyecto de 4.000 millones de pesos para BICT y vinicultura, estaremos llegando a una cifra histórica. Lo que hemos querido desde la universidad es que la ciencia, la tecnología y los recursos se pongan al servicio del desarrollo del sector agropecuario y lo estamos logrando. Estamos cumpliendo un compromiso y un sueño y es darle recursos de ciencia y tecnología a nuestros campesinos, al sector agropecuario, para que siga creciendo y modernizándose. Así que muy felices hoy, podemos decir que creemos en el campo, en la tecnología, al servicio de nuestros campesinos. Los proyectos en ejecución o a punto de empezar son desarrollo estratégico agroecológico para los agrícolas asociativos con cultivos tradicionales para el manejo económico y ambiental. A la cárcel alias Vladimir, este hombre se dedicaba al hurto con armas de fuego en el sector del barrio Gaitán. La Policía Metropolitana de Tunja y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Vladimir, quien según denuncias e investigaciones se dedicaba al hurto con armas de fuego. En días pasados, luego de ese resultado, de ese cotejo, se toma la decisión de emitir orden de captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Y es así que alias Vladimir, una persona reconocida en la ciudad de Tunja, que afecta la seguridad y la convivencia, nuevamente se ve inmerso en este delito y se procede a la captura. La Fiscalía General de la Nación toma la decisión y profiere una medida en la cual se le dicta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y está recluido en estos momentos en la cárcel distrital de Tunja. La Policía Nacional continúa adelantando acciones preventivas y operativas para combatir las acciones que pongan en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos e invita a la comunidad para que denuncie cualquier anomalía a la línea 123. La Policía Metropolitana hizo algunas recomendaciones para evitar accidentes en las vías durante este puente festivo. Para este puente festivo, la Policía Metropolitana de Tunja entregó algunas recomendaciones de seguridad para los conductores que recorrerán las diferentes vías del departamento. Dentro de estas se encuentran el conducir con prudencia, sin afán y menos si la carretera está lisa por las lluvias. No consumir bebidas alcohólicas 72 horas antes de viajar, hacer revisar el vehículo antes de viajar, evitar hablar por celular, comer y distraerse mientras maneja, descansar bien el día anterior al viaje, dormir por lo menos ocho horas, llevar el equipo completo de carreteras, verificar el botiquín de primeros auxilios y revisar la documentación que necesita, que esté vigente y completa, entre otras. La Policía Nacional estará presente en todas las vías del país acompañando las diferentes campañas de seguridad vial en búsqueda de prevenir y reducir la accidentalidad. Así mismo nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Y 20 extra millonarios de 50 millones de pesos. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Seguimos con Panorama Regional. Tunjanos disfrutaron del suramericano de baloncesto masculino Sub-21. La apertura del encuentro deportivo inició con muestras de baile de Colombia, cumbia, música tradicional del departamento, la carranga y para finalizar con salsa. Posteriormente, los organizadores se dirigieron a los asistentes y terminaron con el lanzamiento de apertura del campeonato a cargo del alcalde Pablo Cepeda y los capitanes de las elecciones de Colombia y Chile. Al mismo tiempo, el cielo se iluminó con juegos pirotécnicos desde el Alto de San Lázaro. Mucha satisfacción que tengamos otro regalo más para la ciudad en este bicentenario, en estos 480 años. Este es un trabajo que hicimos, un lobby que adelantamos, una gestión importante que hicimos frente al presidente de esa entonces de la FIBA. Y él hizo todo el trámite, también apoyado con Jorge Armando García. Y tenemos este regalo para las Tunjanos. La verdad que no es cualquier regalo. Lo que hay ahí en el Coliseo del barrio San Antonio es calidad en materia de básquetbol. Por eso, invitamos a todos los Tunjanos a que se gocen este espectáculo. Yo lo decía, no todos los días se vive este tipo de espectáculo. Y muy difícilmente todos los años. La verdad que fue un regalo especial de la Federación Internacional de Básquetbol para Tunja en sus cumpleaños y para el departamento de Boyacá. Para los jugadores fue un evento donde mostraron lo mejor de sus jugadas, conocieron la ciudad y sus gentes. Me sorprendió el estadio, la gente muy apasionada. Cuando veníamos, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto. Así que nada, muy contentos, estábamos muy cómodos todos. Lo estamos pasando muy bien. Nos enfrentamos en primer encuentro contra Venezuela, gracias a Dios pudimos ganar. Fue un partido duro porque, bueno, no estamos acostumbrados también a jugar en esta altura. Se nota el aire que te falta, te ahogas mucho. Así que bueno, gracias a Dios pudimos ganar. La hemos pasado bien, acabamos de tener otro primer partido. Y nada, creo que voy a disfrutar todos estos días que quedan aquí en Tunja. Por su parte, el presidente de la Liga Baloncesto precisó. Bueno, hicimos un homenaje a la ciudad de Tunja por sus 480 años de fundación. Presentamos una alegoría de la carranga, la cumbia y la salsa, tres de los bailes que identifica nuestro país para que lo vieran las naciones hermanas. Hicimos en el Alto de San Lázaro un festival de fuegos pilotécnicos para que la ciudad se iluminara y para decirle a Tunja y a Colombia y al mundo que aquí le dimos la libertad a seis naciones de América. Cada encuentro deportivo hizo vibrar a los asistentes, donde cada selección mostró lo mejor de esta disciplina deportiva. Y en Panorama Regional, nuestros clips informativos. De acuerdo con la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR Cundinamarca, un contratista de la gobernación de Boyacá habría destruido, con el mal uso de un tractor, 331 frailejones en el páramo de Telecom y Mechán, en jurisdicción de Saboya, Boyacá. El hecho se presentó cuando la maquinaria adelantaba el cerramiento de predios de un páramo de este último municipio. El hecho fue calificado como una tragedia ambiental, toda vez que la espeletia, paipana o frailejón está en alto riesgo de extinción y crece anualmente apenas un centímetro. El gobernador Carlos Amaya le pidió a las autoridades ambientales que el caso no quede impune. Un fuerte pronunciamiento realizó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ante la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de incrementar el peaje Andes en 3.500 pesos. Dijo que arreglar el problema de movilidad en la entrada norte de Bogotá no tiene que afectar la economía de los boyacenses. En un video que circula por redes sociales y el cual fue publicado por algunos ciudadanos, se alerta a la comunidad que vive en Chiquinquira, Boyacá, sobre la presencia de tres mujeres, una de ellas con un bastón en mano que al parecer se dedican a hurtar en los apartamentos utilizando todo tipo de artimañas. Según los denunciantes, la modalidad que emplean es la de estar interesadas en tomar un apartamento en arriendo. Sin embargo, según lo manifestado por la comunidad, la del bastón finge no poder subir bien las escaleras y prefiere quedarse sentada, mientras sus dos compañeras distraen al arrendatario para darle tiempo e intentar ingresar a algún otro apartamento para robar. Amables televidentes, gracias por seguir con nosotros. Los invitamos para que nos sigan acompañando con la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. En este es un noticiero, porque en Panorama Regional estamos informando Boyacá. ¡Gracias! ¡Gracias!